Familiares, amigos y compañeros de la escuela de Itana, la niña de 6 años que murió el pasado lunes tras ser aplastada por la puerta de un ascensor en el Hospital 18 del IMSS en Playa del Carmen, le dieron el último adiós con una ceremonia muy emotiva en su ciudad natal. El cuerpo de la menor llegó este miércoles al domicilio de sus abuelos maternos en Tinun, Yucatán. Ahí fue velada y después le dieron sepultura. Numerosas personas se congregaron para trasladar a Itana al cementerio local. Los compañeros de escuela de la pequeña le llevaron globos blancos, dibujos y otros recuerdos como homenaje. Todos recuerdan a la niña como una persona llena de energía y de alegría. Patricio Domínguez, padre de la pequeña, aseguró que ya se ha interpuesto una demanda contra quien resulte responsable una vez que concluya la investigación.